Y aquel aposento se llenó Y de repente Dino que es corresión Y aquel aposento El espíritu se llenó 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 Se llenó, se llenó El Espíritu se llenó El Espíritu se llenó El Espíritu se llenó ¡Gracias! 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 ¡Levanta la mano y adora al Señor! ¡Adora a la iglesia ahora y a su nombre, iglesia! Estás en sintonía de Faro de Santidad, donde nos gusta provocar la bendición de Dios. Aunque la gente se cambie, aunque viera por la fe. Aunque la gente se cambie, aunque viera por la fe. A mí no me cambia nadie, yo sigo, me tengo fe. Aunque la gente se cambie, aunque viera por la fe. Aunque la gente se cambie, aunque viera por la fe. A mí no me cambia nadie, yo sigo, me tengo fe. Yo sigo, me tengo fe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!